cómo están amigos acá de vuelta con nuestro chile de italia el zingonia de atem o refrigerador cooler enfriador la semana pasada dejé el radiador este que yo tenía el condensador presurizado que lo dejamos acá en un pallet me tengo que conectar ahora con el manómetro a ver qué encuentro acá con la presión mientras que sea arriba de 2.75 todo bien acá tenemos el manifold vamos a hacerlo por el lado de baja como yo lo tenía antes viendo ahí si tengo el depresor ahí está y bueno pedí presión con eso ahí tenía que averiguar si estaba cerrado mi manifold pero estoy a ver eso ahí sería 260 más o menos 260 bueno acá conecte de vuelta amigos moví el condensador un poco más cercano conecte de vuelta con el manifold y pedí un poco de presión antes estaba 260 ahora estoy a 250 casi 250 ahí así que yo estoy totalmente seguro que la presión que perdí ahí bueno me dejó la me dejó la presión a 260 debería ser arriba de 275 pero bueno tuve tuve ese esa mala suerte digamos que tenía esta manguera acá abierto y el pasto este acá también abierto y ahí perdía nitrógeno pero bueno lo voy a mandar hasta 300 psi con esto sólo para asegurarme que no que no tengo pérdida no basta donde puedo porque el manómetro el sordo llega a 300 más o menos así que lo voy a dejar ahí mientras que no escucho nada igual le voy a pegar un poco de windex ahí pero yo creo que estamos bien y mientras tanto que estoy manteniendo presión acá amigos le voy a limpiar bueno no limpiar pero tratar de arreglar los aletas de a poquito ahí con esta herramienta que es aún en inglés es un fincone por ahí lo voy a traduciendo es una de la marca yellow jacket este o finfix que lo llaman ellos sólo para para los lugares que tienen los aletas medio doblado como acá el planeta acá ya está medio pegado ahí vamos a ver ahora amigos separe esta acá de los otros y voy por arriba así que paso a paso nada más no va a ser perfecto pero mejor de lo que estaba y ahí se mejoró bastante así que este paso acá así que este paso acá una lástima me da este rayador porque de tanto limpieza y queda y queda así todavía son años y años de mugre acá años y esto acá lo reparé más o menos ahí le tengo que dar un poquito más pero creo que estamos bien esto que tiene que dar un poquito más está en donde la final un poquito más ya está en ascuina también que llaudó de paso a paso amigos entre todos amigos quedó bastante bien y utilizando la el fin como éste este lugar nada más acá que era medio difícil pero lo resto salió bastante bien ahí con la presión perfecto amigos así que era un error mío nada más que dejé el manifold ahí abierto cuando me conecté al principio así que yo estoy conforme con esto así que yo lo estaba comprobando ahí también nada así que el mismo proceso pero al revés me entiendo el rayador y seguimos esto acá es mi proceso amigos tengo un cuarto acá doble unión donde le voy a introducir un poco de nitrógeno y esto acá es para digamos son para los resultados y más en los manómetros también al lado de alta así que este caño acá lo tengo que meter un poco más hacia adentro me está ahí pero le falta un poquito más está cajo difícil complicado porque este medida no es un medio común no llega a ser un no llega a ser a tres cuartos y tampoco es de cinco octavos así que tuve que expandir este este unión que yo le hice acá a algo un poco más grande que sería más grande de cinco octavos y está acá cinco octavos sin problema así que lo voy a soldar bueno amigos acá tenemos este proceso del condensador realizado así que estoy de acá y lo pude meter hacia adentro un poco más así que todo bien acá también le mande soldadura por el por encima de la donde expandir porque no es muy común esta expansión que tuve que hacer lo tuve que hacer como casi doble de lo normal y por la duda bueno le mando por encima porque se pone más débil entre más que entre más fino es la pared pero no creo que vamos a tener problemas ahí y ahora el segundo paso lo que tengo que cambiar es este filtro ningún problema es esa rosca mirando así nomás es un 163 de un Danfoss así que yo pedí un 163 y acá lo tenemos así que mismo cúbico ahí de pulgada 16 pulgadas cúbico la rosca todo bien así que voy a hacer eso y le voy a mandar un poco de aceite también así a así no agarre la cañería ahí cuando estoy apretando acá amigos ya tengo todo preparado para mandarle nitrógeno tengo que abrir el paso este de la vaiva solenoide así que vamos a hacer eso ahí se escucha el ruido cuando hace ese ruido significa que se abrió ahí conectado acá con la descarga de la succión y vamos a mandar a ver creo que voy a mandar nitrógeno primero por el lado de alta para ver el paso acá que tengo así que vamos a hacer la succión y la succión tiene presión porque bueno tengo la llave este de acá cerrado tengo que abrir será eso vamos a mandar ahora acá abrimos esto y ahí va voy a abrir este paso acá también y si ven estoy mandando presión por la lado de alta esto acá está cerrado pero también aumenta ahí estamos aumentando la succión así que voy a parar un ratito ahora amigos denme para no perder mucho nitrógeno me parece que tengo una fuga así ok tengo que soldar esto acá por atrás esto todo bien me voy fijando en mis conexiones y sigo ok bueno vamos a probar esto de vuelta acabo de soldar esto por atrás donde había la pérdida vamos a meter esto un poco aquí lo estoy mandando de vuelta acá por alta aumenta la succión así que todo bien lo voy a lo voy a intentar de aumentar hasta 50 PSI ahí me fijo con los restos estuve comprobando mis tuercas acá todo bien estas soldaduras también más el capilar que tenemos acá atrás así que ahí estamos a 50 tengo poco Windex ahora tengo que comprar acá lo que tenemos ahora es un equilibrio de 2.15 entre alta y baja así que mis soldaduras ya lo comprobé que están están sellados ahí mientras tanto tengo que hacer un poco de limpieza guardar mis cosas que tengo acá y mientras que no me baja de los de los 200 o de ahí creo que vamos a estar bien dejo el imán ahí puesto todavía porque hay que hacerle vacío poner la grampa y esté de vuelta al filtro y nada un par de cositas nada más bueno amigos acá ya tengo los tornillos de vuelta en su lugar el rayedor así que todo puesto la grampa este no entra así que lo voy a dejar así por el tema de la el Danfas tiene esta soldadura acá en el medio así que el filtro y es un poco más ancho y esta cae lisa aparte de eso estamos estamos bien así que manteniendo lo mismo todo 15 ahí y ahora lo que yo quiero hacer le voy a sacar la presión que tengo de la sistema el nitrógeno y lo voy a caer a algo alrededor de 60 pesos a nivel de 50 ponerle 75 50 de nitrógeno y quiero ver como me responde el compresor si me lo si me lo descarga y que y que lo que lo va respirando no achupando ahí así que vamos a hacer eso estoy pensando cuál sería la mejor así lo voy a tirar por la succión porque ahí abajo tenemos el aceite y tirando esa presión de 200 y pico ahí tira aceite también aprovechamos a darle una última pasada con el rayador y bueno amigos ahí sigo ok amigos vamos a vamos a ver esto si ven tengo 70 pcs más o menos 65 de presión un equilibrio alta y baja el presostato debería estar como hay presión debería estar cerrado la de alta también y vamos a ver nuestro termostato este porque según el termostato dice que la temperatura del agua está a 33 el blanco este pero a ver como la verdad que nos cagamos acá porque estoy mirando como es que hay ok hay que darle hacia hacia afuera y me imagino que esto acá es el el frío que quiero no mentira este acá es el último el último acá es el frío vamos a ponerle a 20 y que enciende de vuelta 23 3 grados de diferencia más o menos es analógico más viejo así que vamos a ver esta acá debe ser la la llave del compresor así que vamos a ver que ruido que hace ninguno y por qué sería así que está todo tensión debería tener tensión amigos ahora me fijo no no me puedo fijar el tablero está abajo y tenemos este pilar acá en el medio ok amigos encontré la situación acá recién encendió y lo corté así de una porque no sube atento a las presiones los presos datos son reseteo manual si vemos esta acá bueno hay que seguir o no sé si este es de baja o de alta pero reseteé este nada después reseteé este acá abajo acá en el medio y ese bueno arrancó mi compresor y ahí lo corté y mirando así nomás yo vi que empezó a succionar ahí pero vamos a controlarlo bien y van a escuchar el arranque ahí del compresor con nitrógeno cincuenta veinticinco ok bueno para mí para mí esto funciona amigos y creo que estamos bien me pasa por acá así que vi que la descarga estaba aumentando un poquito más de cien y chupando por la succión acá trabajando ahora nada vamos a sacar el nitrógeno sacar el nitrógeno y vacío y acá amigos el último paso antes de hacer la carga tenemos la bomba de vacío acá encendido vamos a cortar el paso para el vacuómetro y vamos a leer que tenemos en nuestro sistema ahora así que vamos a ver y corto acá porque si no me va a leer lo que tengo directamente de la bomba 460 bien bueno ahí aumentando un poco pero estamos bien así que eso significa que más o menos en el circuito puedo tener algo como 600 500 micrones este paso acá cortado y ya estamos haciendo vacío con el lado de alta nada más 470 estamos estamos haciendo bien amigos así que voy a preparar la garafa que tengo y sigo acá tenemos una garafa nueva vamos a hacer la purga ahí abrimos por la la descarga donde voy a pasar por el tubo recibido de todo lo demás yo quiero meter algo un poquito ahí en la succión así no se queda en vacío estamos bien así que ahí estamos mandando para por el lado de alta y está aumentando la succión porque bueno tenemos el paso acá abierto y pasa por la la valvia expansión y de vuelta al compresor y tenemos movimiento ahí con el agua también porque por tema de la bomba muy importante que tenemos la bomba encendida así que bueno así que bueno amigos voy a seguir con esto voy a poner de vuelta el imán que tengo y nada sigo y ahora la sorpresa vamos a ver qué pasa acá le metí ya casi todo lo que puedo con la garrafa hay un equilibrio ahí una cosa que ahora que me acuerdo cuando yo la encendí ahora no escuché no escuché arrancar que encendió este forzador el ventilador acá del condensador y entonces ambos presustatos estaban saltados ahí la de baja y la de alta también igual tiene otro presustato acá abajo a ver si está puenteado ese no no parece que está puenteado pero este este presupuesto puede ser por la presión así que vamos a ver si se enciende ahí con presión pero no eso es la única cosa que me intriga ahí así que una llamada de fría tenemos porque está ajustado a 20 más o menos 19 aquí va enseñó el compresor ahí va todo le falta una carga importante todavía el forzador este no encendió todavía pero puede ser por por la presión de la descarga ahí me imagino algo alrededor de 250 tiene que encender 22 la succión ahora casi 65 ahí incendió amigos a ver dónde 215 más o menos ok corta algo alrededor de 190 no está mal me gustaría más más cercano a me gustaría verlo más cercano a 200 pero que corta ningún problema ahí eso lo puedo ajustar con este presupuesto así que bien así que bien bueno amigos vamos a ver lo que podemos hacer acá con el sobre calentamiento tuve que apagar el equipo porque ya estaba demasiado ahí a punto de corte un par de grado más y ya cortaba y tengo que comprobar un par de cosas mi mi prestatio de este forzador a ver si lo ajuste bien que más era ahí también ahí sí sobre calentamiento así que vamos a hacer eso así que vamos a encender el compresor ahora hay que darle su tiempo ahí para que se estabilice la presión ahí puede empezar a medir todo lo demás esto es fahrenheit y el grado ahí vamos a ver si no me corta ok voy a esperar amigos y vamos a mover 250 bien vamos a donde corta lo siento ok es lo que yo quería mi presión es a mil temperaturas 9 grados 50 me fijo con el sobrecalentamiento esto es una cosa acá también el equipo está saltando como si fuera que le está perdiendo la tensión y acá amigos no sé quién era el genio de que decidió vamos a dejar el equipo acá con esta puerta así nomás que pega contra el pilar este porque no puedo comprobar que está pasando con el salto que tengo hay un salto con este compresor no lo hace siempre pero como que de vez cuando ahí como si fuera que le pierde la tensión no sé si es por comando si es por el contactor es algo que yo quería comprobar pero no no bueno primero el equipo este pesado así que para mover hacia adelante un poco difícil porque necesito acceso acá con esta puerta y lo otro que tenemos toda la cañería así y más que esto no creo que se pueda mover hacia adelante así que que funciona está funcionando el chile porque ya está a su punto de corte mi tema es que no tengo manera de comprobar lo eléctrico y bueno amigos acá estoy más o menos ya casi llegando adentro de este tablero tengo la gente de mantenimiento moviendo las cosas y tengo este espacio ahora pero si ven todo totalmente original los fusibles contactores contactores de los de los 80 amigos 70 80 por ahí mira los fusibles más la como se llama la que corta la tensión esta cosa acá la llave esto acá es un un desastre que funciona el equipo si funciona pero ahora es una tema eléctrica y ahora si amigos ahora podemos ver exactamente lo que está pasando acá yo voy a encender el equipo a sacar esta garafa de acá antes lo dejé ahí no pasa nada y quiero ver el consumo del compresor porque acá supuestamente debería cortar a 11 amperes sinceramente sinceramente como quedó mucho tocando esto no quiero así que estos son mis tres fases acá llegando al compresor amigos así que tengo que sacar los precintos y a a a ver que está pasando acá y acá podemos ver amigos el compresor consume como 7 amperes 7 amperes tengo los tres fases también bueno amigos creo que solucioné el tema acá yo lo que hice bueno hay un tema de comando voy a apagar esto acá hay un tema de comando que le está faltando al conductor y puede ser varias cosas pero dije bueno déjeme ir paso a paso no tengo esquema así que yo vi bueno tengo un cable acá que es la bobina si ven ahí se mueve el 23 y vi al otro punto que es este cable mismo cable 23 estaba conectado con este ART 20 p ni idea de lo que es así que ni me pregunten yo sé que es algún tipo de protección ahí les muestro una imagen de la esquema que encontré un calco abajo de esto pero me imagino que es algo ahí para proteger el compresor o por la no sé si es por resistencia de alimentación o algo así que por ahí voy identificando lo que es si es que encuentro manual de eso tan viejo pero dije bueno la alimentación yo necesito 24 voltios así que saqué el cable 5 de acá y lo conecté conjunto con el conductor y eso eso nada más y entonces otra cosa amigos para tener en cuenta también como yo hice ese puente ahí yo no sé si ese puente son 24 voltios ahí directo porque yo hice ese puente pero vamos a ver si es los 24 alimentación a ese controlador ese controlador y entonces lo que estoy haciendo es mandando señal a este compresor 24 7 ahí y bueno lo más fácil para comprobar eso ahora mismo a ver vamos a encender todo hacia arriba si vamos a hacer eso para que no enciende más así que ahí no debería encender y sin ahí enciendo la llave no me arranca el equipo totalmente bien como debe ser ahora vamos apagar esto acá y vamos a mover esto ponerle que lo quiero a 17 con una diferencia de 2 grados más o menos dejamos eso ahí el compresor debería andar ahora tranquilamente sin problema y ahora sí después de todo eso puedo medir mi sobre calentamiento que yo creo que estamos bien según lo último que comprobé el visor ya está lleno ahí así que a la otra cosa a ver nada sería bueno así cambiar esto por lo menos un contactor nuevo para el compresor así tiene una vida más larga pero no sé si vamos a conseguir no sé si vamos a conseguir un contactor como este que dura unos 40 años ya saben ya no hacen las cosas como antes contactores que duran 40 años llaves para 40 años un transformador increíble lo más moderno que veo es esto acá que no sé qué hace ni lo voy a tocar puede ser para la bomba tal vez como la bomba es nuevo yo creo que va nuevo pero todo bien así que vamos a medir a nuestro sobre calentamiento acá amigos bueno amigos el sobre calentamiento está abajo 4 grados en la succión y estamos a cuando para para ese forzador ventilador vamos a hacer de vuelta 6 el punto más alto acá vamos vamos a ver donde llega y lo hago con lo mismo con la presión la temperatura más alta más la presión más alta ahí vamos vamos a decir 11 grados 11 grados a sabe que cortó yo midiendo 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 sobre calentamiento y cortó amigos y ya el agua está frío ya está frío amigos estamos bajo 20 grados pero si el sobre calentamiento cuando lo midi 12 fahrenheit que son algo como 6 grados centígrados no pero igual a la última hora estaba un poco bajo porque bueno el agua ya está frío si no hay carga el sobre calentamiento te va a bajar ahí pero mayormente 20 grados es lo que van a querer acá cualquier cosa lo pueden bajar un toquecito 15 como mucho para estas máquinas de chillers si no tienes la expansión ajustado para media temperatura más el glicol en el agua van a tener problemas van a tener problemas ahí así que yo creo que voy a cortar amigos voy a cortar con esto amperaje ya son 7 amper más o menos ahí 7 8 un día más cálido y está ajustado ahí a 11 grados para que corte así que no está mal porque problema ahí bueno amigos yo voy a bajar la temperatura un poco acá porque lo que quiero hacer es chupar todo el refrigerante que tengo en las mangueras y que lo agarre el compresor así que si vamos a darle la llave ahí enciende nuestro compresor y de a poquito si ven la alta está bueno acá no lo haceré todavía vamos a hacer eso así que abro acá y de ahí a poquito bueno mandar todo esa la la manguera de alta no al lado de baja hasta que tenga un equilibrio ahí ahí está así que 65 ahí 60 y ahora si puedo desconectar todas las mangueras y nada amigos es así otra cosa para hacerle no hay ya le comenté al cliente que sería bueno reemplazar estas cosas una llave térmica y ahí se escucha el click es esta acá que hacía saltar los contactores pero si como les comenté sería bueno bueno reemplazar estos una llave térmica nuevo contactor relevo térmico y después bueno pueden hacer lo mismo para el forzador ahí el ventilador así que si y esto acá ni funciona amigos así que perdón no lo van a ver en funcionamiento porque no no está conectado si lo ven ahí ahí al fondo no está conectado así que no sabe si funciona o no y bueno amigos entre todo está en funcionamiento el equipo así que le puedo decir al cliente que hasta el momento no veo problemas y que pueda trabajar el equipo 15 grados por ahí más o menos no menos de 15 por el tema que le puede llegar de vuelta líquido al compresor y si quiere ponerle 10 grados 5 grados tengo que cambiar la tuber ahí achicarlo un poco pero todo lo demás si funciona lo eléctrico bueno que se le va a hacer lo dejamos así hasta que explote algo no el medidor de amperaje no funciona este control no funciona y todo lo resto está en orden amigos y los prosostatos también está más o menos ahí pero sirve ya estuve tocando también el compresor está ahora mismo parado pero funciona también si vemos 25 grados si toca acá con las resistencias para calentar el aceite funciona bien ningún problema ahí así que bueno amigos les voy a dejar y espero que les gustaron este chile viejo vamos a ver si dura otro 40 años más ahí está amigos así que se cuidan y nos vemos ahí la próxima